... He tenido una suerte y una desgracia también. la desgracia es que se me perdieron unas notas que había escrito la cuestión es que así es posible que podamos ser más breves y más sencillos este ya es mi ciencia este ya es mi ciencia bueno, vas dejando papeles por ahí, por ahí, por acá, estás nervioso y entonces los papeles que habías preparado se te pierden, bueno, no pasa nada lo que yo quería decir precisamente lo que había preparado deciros es que este es un libro realmente, sí, excepcional ¿por qué no? por lo menos en mi experiencia, y yo no sé de ninguna otra edición de otro libro que haya producido la blogia no lo sé, es posible que haya producido algún otro, pero yo no lo conozco que esto que llamamos la blogia la tecnología nueva el blog el internet la cibernética haya sido capaz de producir un libro colectivo y un libro en el que el autor cuenta recuerdos de los años 60 y que compañeros suyos de los años 60 de un espacio tan especial como el que compartimos en aquella época nosotros estén vivos no solo vivos físicamente y no se hayan muertos sino que están vivos intelectualmente afectivamente inteligentemente y participan yo, la verdad es que si hay algún otro libro que tiene estas condiciones antes pues muy bien pero si no tenemos el honor de ser los primeros de inaugurar una época nueva gracias a las nuevas tecnologías que es la época de crear literatura y de expresarse a través de la arte de internet eso es lo primero lo segundo es que lo que vivimos nosotros juntos allí lo estaba pensando yo y se lo comentaba esta mañana a Javier del Vigo que me recogió en Santander a las me recogió habéis oído ¿no? sí, sí, sí perfectamente bueno estos son los complejos de la adolescencia los complejos de la adolescencia que me acuerdo teníamos profesores muy excelentes teníamos profesores muy tiernos teníamos profesores muy dulces muy pedagogos sacaban lo mejor de nosotros y nos animaban nos animaban a que estos defectos los superáramos sin complejos a mí hubo uno que me dijo la culpa de eso la tiene tu madre y había otro que me decía daba en la escala que ensayábamos para que yo tuviera que decir bueno decía que era un universo original y singular aquel que vivíamos en los años 60 antes que este libro yo había escrito otro que se llamaba Los que se echaron al monte cuenta la historia dura de unos jóvenes la sorpresa que me llevé yo años después es que no eran mayores yo pensaba que no eran mayores no eran de 20 y pico años gente de 20 y pico años que después de la guerra civil se tuvieron que salvar la vida en los montes de Cantabria de Asturias del norte de León me impresionaba esa fratría que se creaba entre ellos para la supervivencia para la solidaridad para la compañía y para y para salir adelante eso está en el libro primero mío pero ayer cuando estaba yo tomando unas notas que se han perdido decía que pensaba yo que nosotros también éramos una especie de los que nos echaron allí yo lo dije muchas veces en algunos globos nos echaron a estudiar y echarnos a estudiar a León era un poco parecido a aquello de los que echaron al monte los echaron al monte para vivir una experiencia de soledades de desarraigo de tristeza muchas veces de humillaciones pero todo ello envuelto en un halo de dicha y de felicidad es difícil entender esto es difícil cómo se puede ser en una dictadura que era la dictadura general que vivía España otra dictadura más específica y más especializada que es la que vivíamos allí y vivir aquello con cierta felicidad es muy difícil entender y es muy difícil aceptar que hemos sobrevivido a eso y hemos sobrevivido hasta hoy con verdadera salud yo recuerdo la experiencia de la Virgen del Camino como poliédrica para los de los míos de los míos poliédrica porque me acuerdo que una vez cuando apareció el blog de José Mari me llamó Mariano Estrada que no está aquí y me dijo hombre anímate a participar que es necesario que participes en el blog de la Virgen del Camino fíjate tú que cosa más interesante y yo le dijo sí pero es que no me atrevo porque no sé cómo yo me gustaría colaborar pero no se me ocurre cómo ponerme a mí a contar eso porque no sé está tan lejos está tan muerto es y me acuerdo que le dije la Virgen del Camino para mí es como una cebolla que tiene un montón de capas a medida que vas quitando capas aparece otra más profunda más interior hasta que aparece la profunda profunda que es el núcleo y esa no la quiero contar porque esa es esa es de soledad es de es de desazón es de tristeza es de desarraigo profundo eso no lo quiero contar porque para qué le vas a amargar la vida a los demás y los demás eran felices jugaban al fútbol se tiraban a la piscina estaban todo el día de cachondeo eran felices y luego me he dado cuenta que tampoco que no hay materiales distintos sino que todos estamos hechos del mismo material y que todos pasamos las mismas cosas y todos sufrimos las mismas historias y todos disfrutamos y gozamos las mismas cosas la verdad es que tardaba yo en entrar al blog pero por otro lado se lo contaba esta mañana a Javier por otro lado me sentía obligado a entrar porque yo había disfrutado entre vosotros de una especie de estatus inmerecido pero que disfruté durante todos los años que convivimos me tuvisteis en consideración siempre creíais que yo escribía mejor de lo que escribía que yo era un tío más maduro de lo que era me respetasteis muchísimo y entre vosotros me consideré siempre con este apoyo si cuando sale además me metisteis en el blog como uno de los alumnos ilustres ya sabemos que era por lo de la fe pero esto me sentía yo pues casi casi pues como acomplejado digo posiblemente esta gente se haya hecho de niño una como tantas veces nos hacemos ilusiones sobre personas y cosas y a la hora de la verdad se ve que no era para tanto y que me voy a defraudar no me voy a callar hasta que bueno pues digo y por qué no empezamos a contar las cosas sencillamente como ocurrieron y la conversación mía por teléfono con Manolo de Asturias mi amigo pues voy a escribir esto y si sale bien pues voy allí sigo y si no pues cortamos aquí pues no nos comprometemos a nada pero ya os digo con temor y temblor empecé a escribir los votos el resultado pues parece que no ha sido de todo malo y la verdad es que estoy absolutamente feliz de compartir con vosotros esto y de estar con vosotros no sé si hay tiempo o ganas pero si queréis podemos hablar o hacer alguna pregunta no lo sé sí, sí gracias 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 gracias